Muy fuerte a las 7.21 lo que vamos a contar, un menor de 16 años, 16 años apenas, ya lo estamos viendo, sufrió quemaduras en diversas zonas del cuerpo, ha terminado muy mal, pero ¿qué lo propició? ¿Quién lo ha atacado de esta manera tan salvaje? Su propia madre, quien lo trajo al mundo, indican, denuncian que le roció alcohol y luego le ha lanzado un fósforo, le ha prendido fuego maricales. Todo esto porque habría llegado tarde y ¿sabes qué? Fueron los vecinos quienes llegaron, escucharon esa discusión que hubo entre el madre e hijo y los vecinos llaman a Serenos para que lleguen allá a su casa en Juliaca y puedan atenderlo y así salvarle la vida. Pero muchos más detalles tiene nuestro corresponsal Reinaldo Puma y nos lo va a comentar ahora para saber qué ha pasado, cómo está este menor de 16 años ahora. Reinaldo, buenos días. Muy buenos días, Julio Mari. Sí, precisamente este menor ha sido identificado con las iniciales ABBC de 16 años de edad que ha sido evacuado al hospital Carlos Monge Medrano de la ciudad de Juliaca. Según los galenos de este hospital, tiene el 32% del cuerpo quemado con segundo grado y tercer grado respectivamente. Además, se ha indicado de que este menor necesita ser evacuado a un hospital especializado. Se ha considerado Arequipa o Lima. Sin embargo, amables, en referencia a este tema, no hay camas, han indicado en relación al traslado de Arequipa o Lima. Al momento espera su evacuación. La madre de este menor ha sido identificada como Julia Soledad Condori Moroco, de 36 años, que está detenida ya en este momento por parte de la Policía Nacional del Perú para iniciar las investigaciones. En un primer momento, el mismo menor de edad informó a los vecinos que este habría sido atacado por su propia madre cuando él llegaba a su domicilio. El motivo habría sido porque llegaba tarde. Él sostiene de que le echó alcohol y luego le prendió fuego. Eso en referencia a este tema. Además, también se buscaba a su padre, quien aparentemente no vive con él. En horas de la tarde de ayer se aproximó su padre de nombre Moisés Barrantes Yupanqui, quien se hará cargo de este menor de edad y autorice también su evacuación. Y posterior recuperación de este menor de edad. Al momento, Julio Mari se espera de que se pueda habilitar una cama, tanto en hospitales de Lima o Arequipa. Y ellos justamente se están buscando en este momento para evacuar a este menor de 16 años con quemadura de segundo y tercer grado. Reinaldo, una duda válida. Condori, ¿qué se sabe? ¿Tiene antecedentes esta mujer? ¿Ya ha pasado alguna vez por algún tema similar? Y sobre todo, lo que más me preocupa, ¿tienen más hijos? Esta señora tiene más hijos porque el menor ahora, Mari Reinaldo, a la hora que el menor se recupere, que esperemos que sea pronto, ¿a dónde va a ir? Si no vive con el papá, indican que el papá no vive ahí, los habría abandonado y la mamá lo ha quemado, presuntamente. Así es. ¿Tiene más hijos, Reinaldo? Sí, efectivamente, ¿no? Esta familia tiene otros dos hermanos más, los cuales de alguna manera están al lado de los familiares seguramente, ¿no? No hay mucha información de la señora a nivel de la situación de delitos cometidos con anterioridad, aparentemente esto fue una salvaje agresión, aparentemente rebasó la paciencia de la señora y ha acarreado pues esta situación terrible, ¿no? Y bueno, se espera la recuperación de este menor de edad. Muy bien, muchísimas gracias Reinaldo por la información. En realidad, incomprensible que una madre le haga esto a su hijo, por ninguna excusa razón posible. O sea, llegó tarde, le lanza alcohol, le prende fuego. ¿Qué ser humano es eso? No, es increíble, es que a mucha gente le queda demasiado grande el título de madre, también. Y eso de madre solo hay una, lamentablemente no califica para todas las personas, estamos viendo lo que ha ocurrido en Juliaca con esta señora, me preocupa un montón qué va a pasar luego con este chico, que tiene más del 30% de quemadura y con los otros dos que son menores. O sea, muy complicado. Gracias Reinaldo.